¿Estás haciendo eso, mijo, qué dije? Tú me habías dicho que sí los ibas a enviar y yo confiada, yo confié en ti. Mi hija me dijo, no, es que si ya le dijeron a mamá que sí se enviaron, sí se enviaron, yo depende, no lo puedo creer. Y yo, güey, no, dime el correo, ya chequeé el correo. No eran ni tres meses, güey, eran como seis, siete meses, güey. Aparte, aparte porque se esperó tres meses para ir a checar, güey, si se habían llegado. Y así como que, no, señor, pues es que... Si no se envió, usted hubiera venido y no hay problema, lo reenviamos. Es más, ni siquiera le voy a cobrar lo del escaneo, denme el correo nuevo al que lo va a enviar. Y ahorita yo lo envío, ya las tengo aquí, los documentos son los mismos. ¡No! Porque luego no se va a volver a enviar. Y ahí voy a estar yo de tonta pensando que sí, la gente. La gente ahí toda confiada de que sí le llegaron los documentos. Y cuando lo ocupan, ¡ay, pues que no llegaron, ¿verdad, hijo? Pues es que ahí no es mi problema, puede marcarla la... No, no, es que si esto... ¡Sí, escúchame decir tu problema porque tú me dijiste! Y yo así de... Ok, pues déjelos descargo y ahorita vemos... No, y es que ese día yo cuando te dije que si los hayas enviado, te reíste de mí. En mi cara te estaba riendo. Y tu compañerita también se estaban riendo los dos. Pues es que yo no me acuerdo, señor, a lo mejor no era yo, a lo mejor era... No, si eras tú, si eras tú, yo me acuerdo de sacarla, de esa cara tan burlesca. Y yo le dije a mi hija, seguramente, seguramente él dijo, ya nos creyó la tonta que sirve en mí. Y yo te pregunté, me dijiste que sí, tú te reíste, seguramente hice, ya le vi la cara de tonta, ya lo mandé. Y yo así, no, no, señor, yo ni siquiera me acuerdo. ¡Sí te acuerdas de mí, sí te acuerdas! Ya, pues ahorita los voy a descargar y ahorita se los mando. Ah, para esto, a la mitad de la conversación había llegado una señora que le mandaron los faxes, güey. La señora, ah, pues tiene el número. Y empecé a escuchar lo que me está diciendo la dueña. Y la señora nomás como que, ahorita me los mandas. Y se hizo a un lado y se sentó y se quedó viendo. Te lo juro, güey, fue de, no, no, atiéndela, ahorita me los mandas. ¿Voy a sentarme? Sí. Y voltea en la silla. Güey, no sé dónde sacó unas palomitas a la dueña y una soda, güey. Y ella le dije, bueno, y ya los empecé a descargar porque sí estaban pesados y eran un chingo de documentos. O sea, entendería por qué se emputaría si fuera algo urgente. Pero tres meses, aunque hubieran sido tres meses, fueron seis. Pero aunque hubieran sido tres meses, ¿dónde le hayas la lógica, güey? Que vayas a reclamar que era urgente seis meses después de la madre. Y yo así, pues lo estaba descargando y de repente empecé a escuchar. Y me quedé, ¿qué pedo que es ese ruido? Y la señora que estaba en la de los faxes estaba checando esos documentos y también volteó. Y dice, ay, no es cierto, muchacho, veo la ventana. ¿Sabes esto de mi trabajo? ¿O has pasado por ahí? Hay una ventana bien grandota, ¿la has visto? La señora estaba dándose topes contra la ventana, güey. No te miento, güey. Y de repente estaba hablando despacito y no sabemos qué estaba diciendo y de repente, ay, dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas para no hacer nada de esto. Quiero ser una persona decente y golpeándose, güey. Y así de, bien, señor, señora, ¿está bien? Estoy rezando, no me molesté. Y yo digo, mames, no, güey, no. No, ya mandé el correo, le dije, señora, ya mandé su correo. Si gusta, deme el número para comprobar yo que sí se envió. O sea, yo todavía puedo, buen pedo, buen pedo. Y dice, no, yo no necesito de tu ayuda, ahorita yo voy a ir con mi hija y que ella me cheque que todo esté en orden. Sino aquí me vas a tener todos los días mientras no se envíe. Y yo, ¿qué? Y me dice, no, hijo, es que estás muy descarrilado. Yo te vi la cara de diablo desde ese día. Yo ya sabía que tú eras una persona así. Mira, nosotros, ¿a qué iglesia vas? Pues, no soy muy religioso, pero mi familia es católica. Lita, he exagerado varios puntos, pero ese fue el grito exacto. Nunca se me va a olvidar, güey, porque la señora soltó la carcajada. La señora. ¿Cómo? Mijo, no, no. Y ya decía yo que tú eras su cordero. Dios me puso en tu camino para guiarte de nuevo al sendero de la verdad. Y así creo que eres un... Dije que iba a aplicar vistos y... Ah, es el Mario, güey. Espérate. Ahorita le marco. Ahorita le marco. ¿Me permite? ¿Dónde estás? What's up? Where are you, motherfucker? Pues nosotros también estamos enfrente al Calimax. ¿En qué Calimax estás? Está ahí, güey. Dije que se voltee, pendejo. Que voltees, Mario. Estamos atrás de ti. Bueno, atrás de la caseta. Detrás de la caseta. Estás ríos, güey. Estoy de pendejo. Ah, sí, esa van, güey. Los más placosos. No, ahorita unos cochones locos. Morir es vivir, Mario. Morir es vivir. Bueno, pues, ¿qué pedo? Continuaremos la historia de atacar los después de dos especiales. Usted tiene gastritis. Hola, Mario. ¿Qué tal, güey? ¿Vas a el Mario? ¿Vamos a Hong Kong, güey? ¿Vas a la casilla para Hong Kong? Mira, ahí están los pelos en el piso, güey. ¿Qué tal, güey? Buenas tardes, muchachón. ¿Cómo estás grabando, güey? Estoy contando una historia. ¿Te lo damos en las manos, perdón? No, güey. ¿Qué pedo? Ah, ¿en qué me quedé? Ah, sí, man. En el sendero de la luz, ¿verdad? ¿Me entro en papel? No, no, no. Aquí, no, no, no. Este. Ay, pues, sí, que el bicho es el sendero de la luz y la... Y yo te puedo traer, mira, mira, el domingo en mi iglesia nosotros, nosotros rebautizamos. Agarramos corderos perdidos del camino de Dios. Y nosotros, nosotros los bautizamos, mijo. Usted debería de intentarlo. Es que usted está muy perdido. Y así dicen, no, señor, es que la verdad no me interesa. ¡Ay, yo sé! La juventud está, está perdida. Mira, mijo, yo el otro día vi en la tele. Casi dicen la pinche y tiene que me dicen pura verdad. Yo vi en la tele. Que hay más gente que sabe quién es el ratón Miguelito. ¿Qué, mi señor? ¿Qué, mi señor? ¿Tú sabes quién es el ratón Miguelito? Ah, Mickey Mouse. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y tú sabes quién es mi señor? Y yo todavía no... No, pues, no sé. Él siempre te está viendo. Él sabe que has pecado y que me has engañado y que me viste la cara de tonta. Y mira, ahorita hablé con él y me dijo que todavía tiene salvación. Y yo... No, pues, qué miedo que me esté viendo. Está medio raro eso. Sí, burlate, burlate. Pero eres un cordero perdido. Yo te doy mi mano. Dame la mano, hijo mío. Dame la mano. No, señora, no le des nada. ¿Qué dice? No, señora, se puede retirar. Él nos está asustando, la verdad. No, no, usted, usted sigue. Y él se habló con el muchacho. Y yo... Dame la mano. No, no, estoy venimilando. Dame la mano, yo te quiero guiar. Es que si sigues por este camino, el camino... No, si sigues por este sendero. ¿Por qué no vas por el camino de la luz? Pero si sigues por este sendero, ¿sabes a dónde te vas a ir? ¿Sabes a dónde te vas a ir? Y yo... No, no sé, a dónde va a ir al infierno... Te va a ser directito al infierno... Y yo... Ni mal. Es donde vimos. Es donde diga, doña. Y me dice, entonces... Entonces, ¿qué decides? Va a ser el domingo... Y yo... Le voy a ser sincero, no, no, no. Ve que hubieras hecho en mi situación Final domingo la tuviera ahí Final domingo la tienes ahí Si lo hubiera tenido todo el resto de mi vida ahí Ya me había amenazado aquí ver todos los días Este Voy a ir Siéndole sincero yo no soy muy creyente Yo soy judío señora No le dije No soy muy creyente ¿Para qué la voy a engañar? Y le dije pues Ya se envió su documento Digo no sé en qué más la puedo ayudar Si no le puedo ayudar nada más Si se puede ir retirando por favor Y se quedó la señora Tú estás más podrido de lo que ves Ya no tienes salvación Te di mi mano y la rechazaste Espero que tengas una buena estadía en el infierno Y yo ya no voy a volver a este establecimiento Espero algún día mandar a alguien Alguien no tan iluminado como yo Para que recoja mi dinero Yo ya no quiero saber nada de aquí Esta casa está maldita Y ya la señora se fue Y dijo Están malditos todos Mi mamá está viendo porno en la sala ¿Qué? No era Tiene el café internet Mi mamá está viendo porno Viene el pinche Y la computadora número 3 Parte 2 Semanas después 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 Fue la mini-me de ella No te miento Fue su mini-me Y me está Así güey Muchacho Bajas música Este Sí Me tienes que traer una lista de canciones Y pues ya Y si son Canciones religiosas ¿Cuánto me cobraría? Y yo Ah pues es que Depende de cuántas canciones sean O ¿Conoces a Y me dijo nombre de un artista No la verdad No lo desconozco Ah Tú eres de esa persona Que prefiere escuchar Música del diablo ¿Verdad? Y yo Y yo Güey No puede ser que me esté volviendo a pasar esto Mira Te voy a Te voy a traer una lista Y voy a pagar Para que te quemes un silito también Para que sepas lo que es Buena música Ten un buen día Dicho Yacho güey Me pagó por dos CDs Y me dio uno Pregúntame dónde está ese CD güey En el infierno No tengo ni puta idea güey En el infierno No En el infierno Hijo de su puta madre Entonces Pues nos vemos en el infierno Ustedes güey